Bueno, pues, buenos días, buenos días, buenos días a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Mire, y nosotros siguiendo y atendiendo el llamado de la gente, de los campesinos que vienen de las comunidades a hacer sus compras, y luego no hayan donde estacionarse y son infraccionados. Cuando vemos y observamos estos tipos de camiones que están entrando a deshoras, y yo le digo porque hay un reglamento, y aquí no hay quien les diga nada, pero no se estacione un campesino que vienen a hacer sus compras, porque luego les cae la voladora. Esto, adiós, adiós, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Aquí está la gente, gracias a la gente que me hace saber este tipo de denuncias, nosotros lo hemos dicho, nosotros nos debemos a ustedes, al pueblo, a la gente, y atendiendo estas denuncias. Ojalá y se ponga ya un hasta aquí, de verdad, no se puede, las calles son estrechas, es bastante el flujo vehicular, quien sufre los tetragos son nuestros campesinos que vienen a hacer sus compras, y esta es la denuncia, que debe haber un reglamento para que entren a cierta hora a hacer su carga y su descarga. Aquí está. ¿Cómo? También lo puede usted observar, lo puede usted observar, otro camión de la Coca-Cola. ¿Qué oye? Ciertamente que hay espacios de área de descarga y descarga, pero a cierta hora, son vehículos grandes, debe de haber vehículos pequeños, y es lo que la gente nos dice, oye Chago, pues es que no es posible que vengamos de fuera, a nos estacionemos, o no encontremos dónde estacionarnos, y somos los que vinimos a hacer nuestras compras, y no nos estacionemos en Raya Amarilla, porque las multas, las infracciones están fuertes. Dice, pero en cambio, ve, son ellos, ¿quién les dice algo? Hay un reglamento, nosotros hacemos un llamado respetuoso, respetuoso a los agentes de tránsito, al señor delegado de tránsito, el policía vial, como se le diga, para que se reglamente esto a la brevedad, esto también, atención a los regidores, a los regidores del H. Ayuntamiento, señores regidores, escuchen al pueblo, revisen este reglamento, no puede ser posible, créamelo, debe de haber cierto horario, anteriormente, adiós, adiós, en la administración del profesor Daniel Solís, del señor Juan Quiroz García, el cual es mi respeto, también de Nacho Cachacón, había un reglamento, a partir de las 3 de la tarde, podían entrar los vehículos, hacer sus maniobras de área de carga y descarga, no, están en horas pico, en horas pico, donde se vuelve intransitable, se hacen los embotellamientos, se hace el caos vial, y ellos vienen a gusto, hasta se burlan, hasta se burlan de uno, y esto no puede estar pasando, ¿cómo está, buen día? Esto no puede estar pasando, yo estoy en contra, créamelo, que la gente que viene y deja una derrama económica, deja una derrama económica, que son ustedes, la gente del campo, los campesinos, como también estoy en contra, ¿cómo están? de todos aquellos que apartan los lugares, ¿está mal eso usted? Yo les hago la recomendación a la gente que venga del campo, ¿cómo está, buen día? Si hay algún comercio, que tengan sillas enfrente, diablitos, rejas, bájenselas y quítenlas, no pasa nada, que le voy a hablar a la policía, háblele a la marina, háblele al ejército, adiós, adiós, ellos están incurriendo en un delito, así es que, y vea esto, señor delegado, gobiérnese, a la gente que me ha hecho las denuncias de las comunidades, de la manera más atenta le pido, que pongan cartas en el asunto, estos vehículos grandes, ¿cómo está? deben de entrar, deben de estar reglamentados a una hora, que no afecten, que no afecten a la gente que viene a hacer sus compras, por eso mucha gente, se va a hacer sus compras, al vecino municipio de Vicente Guerrero, y se van a Río Grande, créanme, hay más apertura, y no pasa esto, no pasa esto, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, ¿cómo está? Pásenle, y aquí quienes se ven afectados también, ¿cómo están? Son los comerciantes, deben de sacar este tipo de vehículos, meterlos en camionetas chicas, para que, sí, para que, surtan los negocios donde los traen, ¿cómo está? Buen día, y ahí está la denuncia, gracias a la gente, a la gente que viene de las comunidades, ya estábamos atendiendo nosotros, y haciendo un llamado, respeto, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, atendiendo su denuncia, la gente, que tengan la confianza, que nosotros estaremos sacando, las denuncias, si ustedes nos hagan, por el bien de Sombrerete, por el bien de ustedes, esto no puede estar pasando, debe de haber un reglamento, y se tiene que hacer efectivo, también otra cosa, es la rampa, ¿cómo están? Gobiérnate, puro barrio La Blanca, sobre las personas que nos estacionamos, en las rampas, de acceso para personas con discapacidad, créanme lo que eso también es tener cultura, nosotros, no se sabe, nunca en la vida se sabe, ni cómo, ni cuándo, podamos, estar en esas condiciones, y no nos gustaría, que un, descerebrado, descerebrada, se estacionara, en una rampa, para personas, con, capacidades diferentes, o sea, hagamos conciencia, mi gente, en esta vida, mándeme, ¿dónde andan? ¿no? ¿cómo? No hay hormiguitas, si, si hay ahí, ojalá ya haya, más, ojalá, Dios, vamos a pedirle a Dios, que haya más hormiguitas, son las que nos, mantienen limpia, pero también hay que tirar tanta basura, gobiernense, solo se las llaman que ven, ojalá, gobiernense, señora, aquí está mi gente, ojalá y nos ponga, su punto de vista, su comentario, para nosotros es muy importante, usted pudo observar, yo no vi ninguna gente, de tránsito, que vinieran, y le dijeron, a ver mijo, pásale, ven chiquito, ahí está tu ticket, otro también de los que se estacionan, son los que traen, los dineros, son empresas particulares, y aquí no hay, el reglamento es parejo para todos, para todos, el reglamento, ojalá, aquí está, esto, y vehículos pueden, la Coca-Cola, son una empresa mundialmente reconocida, deben de tener sus camiones chiquitos, como los meten en otras ciudades, porque es sombrerete, nos están viendo la cara de pendejos, o que, que somos, los vamos a complacer en todo, yo pienso que, si esto ya empezó, y debe de empezar también con todos, parejos, aquí está, área de carga y descarga, vehículos chicos, y traen, vean, la ley es pareja, la ley es pareja, simple y sencillamente, que también con el respeto, para nuestros regidores, debemos de hacer algo, por nuestro sombrerete, y esto es, no entorpecer, mi doc, saludos a mi líder, ¿cómo están? gusto saludarlos, ahí está la gente, los servidores públicos, y vean mi gente, esto, yo hacer este tipo de denuncias, yo me meto en muchísimos problemas, créanmelo, muchísimos, que usted no se da una idea, de amenazas, de muerte, cuanta madre, pero, si me quedo callado, que es lo que pasa, que voy a ser otro más del montón, y la verdad, ni el Peter, ni el Chago Ramos, pues no somos así, ¿verdad Peter? el Peter a su estilo, yo a mi estilo, así es, si o no Peter, así es, ¿qué sentiste, cuando ahorita, que cuando ayudaste a la persona con discapacidad, ya estaba un descerebrado, descerebrada, con su vehículo estacionado, en la rampa de acceso, ¿qué le dirías? no, si causa molestia, ¿qué le dirías? no, yo le diría que sean conscientes, que se vayan a donde, que se vayan a Acapulco, con tanga o en chor, y que ya no regresen, que se pongan bloqueador o desbloqueador, que se pongan en los zapatos de las personas con discapacidad, porque el señor estaba batallando mucho, para subirlo a tan solo a la banqueta, aparte pues, para eso son las rampas de acceso, y pues que la, que los utilicen de esa manera, para estacionar sus vehículos, no es lo correcto, si están muy mal, estamos muy mal. ¿Qué nos hace falta, Peter? Nos hace falta tener más conciencia, y respetar los, los accesos de discapacidad, porque la mera verdad, no tenemos esa cultura de respetar, y luego no lo respetamos, y si nos molestamos, porque llegan los oficiales de, oficial vial, y nos infraccionan. Que bueno que nos infraccionen, vamos a entender, el día que nos afecta en nuestro bolsillo, mientras, si no entendimos los consejos de nuestros padres, mucho menos acá, y el tránsito, un chatimbón, y que la madre, pero nomás te dejan un ticket, papá, señor oficial, hágame favor, mire, que me dio un torsón, y me quería echar un pedo, pero me fui para allá, para que no oliera tanto, que nomás iba a la tienda, dos minutos, ay, entonces, un minuto, pues en un minuto, se va a tener que formar, para que pague su infracción, así es, solamente así vamos a entender, porque la mera verdad, somos bien socarrones, y ya se fue el de Soriana, que obole, y me faltan los de los camionetas, de los valores, esos que traen dinero, ¿cómo se llaman esos? ¿o se llevan el dinero? ¿cómo se llaman? que llegan y estacionan bien campantes, también allá, gobiérnate, micone, aviéntate una de primavera, a ver, hoy que te alejas de mí, a ver, a ver, échale, ábrele, ábrele, micone, hoy que te alejas de mí, mi corazón sufre por ti, y mi corazón sufre por ti, espero en tu ausencia, que pienses en mí, puros hombres de compás, saludos a toda la raza, ay Dios mío, hasta me dieron cosquillas, ráscame Peter, ráscame Peter, no, gobiérnate, gobiérnate Peter, gobiérnate, adiós, que bonita se ve con su casco, la felicito, ándele, vea, vea, eso es, pero aquel que está prendiendo la foto, no lo felicitamos, aquel, oye, por cierto Peter, va el llamado también, hay gente, hombres, sobre todo hombres, que ayer venían, mi hijo, compadre, ahí le encargo su casco, por su bien, después, ya nada es igual, mi hijo, se lo digo por experiencia, o sea, que les digo, Peter, ayer Peter, ayer Peter, varios, hombres, venían en sus motos, a exceso de velocidad, los paró el agente de tránsito, con mis respetos para él, y sabes que le dijeron Peter, los idiotas, y lo digo así con todas sus palabras, compadre, ahí te encargo tu casco, te van a cobrar, después ni con el sueldo de la semana, vas a alcanzar, mi hijo, gobierno, que bien, eso viejones, eso me da para arriba, sabes que dijeron los, y lo vuelvo a recalcar Peter, sabes que dijeron los idiotas, sin su casco, oiga, y el oficial de tránsito, hasta por favor, les dijo Peter, señores, utilicen su casco, el casco les puede salvar la vida, no, no, que nosotros venimos aquí, con el señor presidente, que la madre, ahorita en una charla, que tuve con el señor presidente, en corto, le dije señor presidente, como andan, eso, vamos por unas caguamas, le dije al señor presidente, al señor presidente, como me dijo, no, Chago, aquí no, aquí no hay eso, si andan, el que la hace, la paga, así es que como va, no, no, como que van conmigo, no, no señores, si se van a caer, se van a partir su madre, después que, no, 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 nada, se debe de actuar parejo, yo por eso no me monto ahorita en mi moto, ánimo a mi Chávez, o sea, hablando claro, Printer, porque luego hay malas interpretaciones, el señor presidente, no está respaldando ese tipo de acciones, no está respaldando, para que después, no nos demos a mal queridos, ni a mal paridos, yo le voy a platicar la situación que yo pasé, porque yo también manejo mi moto, ¿verdad? Yo también manejo mi motocicleta, la cagaste, la regué, qué bueno que te infraccionaron, no trae a mi casco, hubo tres muchachos, que estaban a un lado de mí, y llega un muchacho, y dice, ¿cuánto aquel no lo infraccionan? Pero está malito, de su cerebro, o sea, llega y les dice, ¿cuánto aquel no lo infraccionan? ¿Qué tal la nieve? Es medio de comunicación, sabrosa, adiós, le dije, aquí es, le dijo el oficial, aquí es parejo, ya nomás sacó su libreta, y yo le dije, yo soy consciente, porque yo tampoco traía mi casco, y te la dejaron, y también me gustaron, que bueno, que bueno, que bueno, todos coludos, todos ramones, yo por eso no utilizo, no, el casco no me queda, la neta, la moto ya no lo puede, pero esa no era la idea, Peter, que no me, si me puedo, no me puedo, es a ti que te vale, si, amigos, si Peter, sales con tu batea de balas, también tú, ay no, que voy a hacer contigo, siempre tengo que salir, con mi babosada, hasta que reconociste mi rey, hasta que reconociste, no, que bueno, pues, ¿dónde están las banderas? ah, ya Peter, pues ya está, ahora le iba a levantar, otra vez el delantal, no, ya no me lo levantes Peter, mira, yo así quisiera estar, sin pendiente, como ese perrito, sin pendiente, mira nomás, ve que vida Peter, ellos si tienen una vida de perro, digna, ve los, ve los Peter, ilústrate aquí, el mensaje que te dan, ve, ellos para que tienen riquezas, croquetas, mira, de buenas calidades, ve los, otra, dentro de las denuncias, que se están teniendo, y haciendo una, una remembra, como está oficial, usted saludarlo, la gente, nos ha hecho el comentario, de que, por qué no se hace una, que, que lo restringen, a los perritos, y a las perritas, Peter, y cuando digas, estoy diciendo, restringir, es que a los perritos, les hagan la vasectomía, y a las perras, les hagan la cesárea, una esterilización, esterilización masiva, Peter, de perritos callejeros, pues si hace falta, porque la mera verdad, es infinidad de perros callejeros, Peter, porque aunque se haga el albergue, son muchísimos perritos, se reproducen como búlgaros, entonces una, esterilización masiva, ojalá, Martita, o Lupita, porque la mera verdad, encierran 20, y nacen 30, imagínese, no, palpite, unas perritas tienen hasta 12, hasta 12, entonces ojalá, y eso también, míralo, acelérale más, que al cabo ya te van a infraccionar, verdad, está como el de los perifoneos, ay, perifoneos también, perifoneos, gobierna, ya te vi, ya te vi, está perrón a tu troca, adiós, 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 oye, Peter, estoy como las brillosas, nada, nomás viendo a ver qué show, bueno, mi gente, vengase, voy a otra, a otra denuncia, esta, es una denuncia chusca, la va a ver, hay videos, hay videos, una denuncia chusca, síganme, compartan esta denuncia que estamos haciendo, si la gente, si la gente cree, que estamos haciendo mal, en hacer este tipo de denuncias, háganoslo saber, sabemos que somos, no somos, perfectos, perfectos solamente, el todopoderoso Dios, el gran arquitecto del universo, como usted lo conciba, pero hasta atendemos, las denuncias, que la gente nos hace llegar, a la gente de Sainalto, sus denuncias, háganoslas llegar, a la gente, de todas partes, aquí las estaremos subiendo, mi gente, mientras las campanadas, se escuchan allá a lo lejos, a 200 metros, nosotros les seguimos informando, si usted cree, que estamos haciendo mal, en atender las denuncias, que se están haciendo, háganoslo saber, perjudican, o no perjudican, vamos a otra denuncia chusca, véngase, y vea que tipo de chusco, es unлючero chusco, y o no perjudican, no perjudic operators, ya sé,